Buenas noches, bienvenidos a todos a estos Intocables en Distrito Televisión. Una noche más, la última de febrero, lunes, martes, perdón, 28 de febrero de 2023. Y antes del arranque, del inicio del programa de cada día, queremos compartir con ustedes que hoy en esta casa en Distrito Televisión estamos de luto porque ha fallecido Luisa Rodríguez Maroto, la esposa del empresario Félix Revuelta. Distrito Televisión vive, por tanto, un día muy triste por el fallecimiento, como les digo, de la esposa de nuestro buen amigo Félix Revuelta, gran empresario riojano, uno de los empresarios más importantes que tenemos en este país, en España, y madre también de Vanessa y Kilian Revuelta, quienes forman parte de la gran familia del grupo de comunicación El Distrito. Desde aquí, humildemente, desde este canal y desde este programa, queremos enviar a la familia Revuelta Rodríguez todo nuestro más sentido. Pésame todo el cariño y la fuerza en estos momentos tan duros y que Dios conceda paz y el eterno descanso a su alma. Esto era lo que quería compartir con ustedes antes de iniciar un programa que, como cada día se presenta cargado, crece, como ya preguntábamos ayer y como no podía ser de otra manera el escándalo, en el que, bueno, pues siempre hay un arrepentido, un tipo que empieza a cantar la traviata y cuando además, como parece el caso, acumula miles de horas de grabación, pues puede haber ahí lo que no están los escritos, el Antiguo Testamento, el Nuevo, la Enciclopedia Británica, la Espasa Calpe y los fondos documentales del Vaticano. Y nos va a gustar, además, que los vayan dosificando y sacando con cuentagotas. Alguno dirá, y porque ahora lo hace por despecho, lo hace por venganza, lo hace porque ha llegado lo de siempre a un acuerdo con la justicia, con la fiscalía o tal, o se lo han recomendado sus abogados, lo haga por lo que lo haga. Y salga a la luz las informaciones, la información, las múltiples informaciones que están saliendo y más que van a salir, y no solamente en un medio, en distintos medios de comunicación, en el momento en el que salgan. Aquí lo relevante es saber si todo lo que se está contando, en televisiones, en radios y en distintos periódicos, escritos y digitales, acerca del que ya se ha bautizado como el caso mediador, es real. La vida privada de la gente nos importa uno y parte del otro, es decir, nada. Que se vayan de señoras de moral distraída, ven que intento poco a poco ir corrigiendo, cada día doy un paso más en el lenguaje, tal y como se me ha recomendado y me parece a mí bien. Que se vayan por las noches después de las cenas o se busquen la compañía de señoras de moral distraída, pues esto nos puede dar igual. Que consuman determinadas sustancias que son dañinas, que son dañinas, que son estimulantes, sustancias comúnmente conocidas como estupefacientes, pues oiga, cada uno se mata como le parece oportuno y conveniente. Ahora que lo hagan con dinero público, esto es harina de un costal muy diferente. Y ahora estamos todos tratando de determinar, hay dos cenas ya que sepamos, ayer había una, la primera de 15 diputados socialistas en Ransés, que es un sitio extraordinario, no es de los sitios más caros de Madrid, se está diciendo por ahí, es un sitio fastuoso, fabuloso para cenar, con una cocina impresionante y espectacular, es la tercera vez que lo digo en tres medios distintos, ya lamento que les haya tocado a los señores de Ransés, que oye, pues se ganan la vida y además muy bien con su trabajo y con un ambiente tremendamente agradable, donde uno insisto se puede cenar y tomar una copa, pues en el mejor sitio de Madrid. Y tú sales y estás, mírala, 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 en la puerta del cará. Pero, bueno, pues les ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? Cena para 15, uno de ellos era al que yo, humildemente, me van a perdonar, me voy a permitir bautizar sin incurrir en delito alguno ya, como el majorero putero. ¿Por qué? Majorero porque era de Fuerteventura. Y porque esté reconocido, que sí, claro, es que hay fotos, ahora vamos a volver a ver alguna, que nos ha recordado aquellos calzoncillos de lunares del llorado Luis Roldán, que salía con una foca de colores también, con unos flotadores y unas cosas, no han mejorado nada su estilo ni su caché. Ha dicho que es una víctima, ya lo comentábamos ayer, y que lo único, lo de las chicas estas de moral distraída, que lo ha tenido que explicar en casa, y claro, porque además el arrepentido que ahora se está cebando, dice que una noche, que fue el mismo día, que votaron a favor, mejor dicho, bueno, a favor, en contra de la prostitución, y a favor de una ley o de una enmienda que quería prohibir la Constitución o endurecer las penas a los proxenetas y a los clientes de prostitutas, etcétera, etcétera, que luego el tío se fue a cenar, que se fue con una, no, que se fue con dos, porque claro, cuando estallan las cosas, esto ya saben que es como en la mafia, y aquí ya nadie conoce a nadie. Bueno, no quiero seguir desvelando cosas, hoy, por cerrar el círculo, estamos ya en que hay otra segunda cena, al menos que sepamos, con otros cinco diputados, dos socialistas. Dice Pachinadie que, primero, dice que no hace falta una comisión de investigación, que para qué, sí, para qué, para qué, verdad, para qué van a hacer una comisión de investigación, y que, bueno, pues que no saben, que no saben, no tienen idea de quién, de quiénes podían estar ahí, que en cualquier caso, que ir a cenar no supone ser un corrupto, hombre, tú vas a cenar, a un sitio bueno, pidieron caviar de no sé qué, la bebida, es que no quiero hacer demasiada publicidad, allí el tío que te invita a cenar, o los que te invitan a cenar, dices, anda coño, qué casualidad, que tenemos aquí un montón de empresarios, oye, este te quiere conocer, oye, fulano, diputado, y está en la comisión de economía y hacienda, oye, pues este tiene un negocio ahí en la isla de no sé dónde o tal, o tiene un negocio, ah, oye, pues os tenéis que conocer, daros los teléfonos, bueno, luego esas cenas se prolongan, y ya, pues ahí, pues pasan esas cosas, se amenizan las fiestas con compañía femenina agradable, que normalmente, pues en algunos casos podrían ser sus hijas, les debería dar vergüenza a estos miserables, y oye, pues ya si se toman unas copas, si se consumen otras cosas, pues esto es lo que suele pasar, queremos saber, y que los socialistas, si son tan valientes, hombre, 143 años de honradez, venga, echarle ahí narices y decir, yo fui a la cena con Tito Berni, y sí, fui a cenar a Ransés y estoy limpio, no tengo nada, pero si se va a saber, pero si estáis controladísimos porque sois padres de la patria, hombre, lleváis escolta, y si no lleváis escolta, lleváis contra vigilancia, la policía lo sabe, la Guardia Civil lo sabe, pero lo sabe porque os sigue para protegeros, Pedro Sánchez Castejón, me consta, me consta, que ya sabe, tiene las listas de dos cenas, que a lo mejor había 10, 20, o las que haya. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de que, pues al gobierno ya se le ha roto definitivamente el discurso económico, porque ya no pueden ni siquiera agarrarse a esa tontería de la intermensual, les ha subido en febrero otros dos décimas la inflación, y había que ver esta mañana los nervios de María Jesús Montero, intentando justificar lo injustificable, diciendo que estos son picos, los picos de Cuchicuchi y Montero, y que a pesar de todo, con esas políticas maravillosas de contención del precio del transporte público, de la energía y de los alimentos, la bajada del IVA de los alimentos, que nada, que no nos preocupemos, que esto va como un tiro. Y hablaremos también de Irene Montero, ahora ya sí que no va a poder seguir sosteniendo que han sido una minoría y cuatro jueces fachas, sino que el CGPJ ya le ha dado los datos oficiales, de 646 sentencias revisadas a la baja. Don Juan Carlos Berbejo, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Don Fernando Fanego, buenas noches. Buenas noches, don Orico, un placer. Don Fernando Martínez Dalmau, buenas noches. Buenas noches, y permíteme que me una, pésame directamente a Félix Revuelta, porque en este caso la familia somos todos, la familia es importante, y en nosotros tienes a tu familia, a tus amigos, y evidentemente a gente que te quiere, igual que todos los televidentes. Mi más sentido, pésame, y desde luego un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo muy fuerte a Félix Revuelta, como decimos, y a toda su familia. Don David Gómez, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Deseando empezar a cenar, nos ha costado aquí cosas de cena, vamos a ver dónde le metemos el diente. Aquí, hombre, aunque tuviéramos catering, pues ni caviar, ni centolla de la ría, ni albariño del caro, y otras cosas, pues casi mejor que no, porque son muy perjudiciales para la salud, y además consumirlas es un delito. Les recuerdo, antes de comenzar, las distintas formas que tienen de sintonizar nuestro programa, en este caso los intocables, a través de la TDT, a través de nuestras dos direcciones de internet, www.distrito.tv.es, www.eldistrito.es, tenemos un canal en Telegram, estamos en todas las redes sociales, bueno, canales en YouTube, Dailymotion también, y estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en otras, nos pueden enviar a un número que va a aparecer ahí a continuación, a 669-728-673, un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de nuestra programación, también tenemos distintas aplicaciones que pueden descargarse muy fácilmente, o en el sistema App, o en Android, en App Store, compatible también con el sistema operativo iOS, en Smart TV, con Ten, App Store, y si nos ven desde los Estados Unidos, pues a través de la plataforma Roku. Y vamos a pasar, pues sin más pérdida de tiempo, hoy en el primer bloque, pues no tenemos, porque tenemos una mesa lo suficientemente concurrida, y además con muchas ganas de hablar de esto, no tenemos ningún invitado, porque nos bastamos y nos sobramos los cinco que estamos aquí, para darle aire a Tito Berni, que es Tito Sánchez. Vamos a escuchar en primer término, antes de abrir la primera ronda de opiniones, las explicaciones que daba esta mañana, Isabel Rodríguez, ah, perdóname, es verdad, si es que se me ha olvidado la moción, hay días que viene uno un poco, y me vais a perdonar, porque ya os considero como parte de mi familia, y yo soy muy coloquial en las distancias cortas, hay días que viene uno con siete cosas, y viene uno un poco atontado, gracias a Inar, efectivamente se me había olvidado recordaros, antes de arrancar, que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico, en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes, desconecten del estrés y la monotonía del día a día, y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos, y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, la ganancia y bienestar junto al bar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable, descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a escuchar algunos de los principales testimonios políticos del día, Isabel Rodríguez, ministra, portavoz del gobierno, al término del Consejo de Ministros de todos los martes, era preguntada, como no podía ser de otra manera, por este nuevo escándalo, que, bueno, pues de momento es la punta del iceberg, todo el mundo coincide, periodistas y políticos de la oposición, en señalarlo así, pero que nos va a deparar, sin duda, grandes sorpresas, y grandes y escandalosas, bueno, pues fiebres o dolores de cabeza al gobierno. Isabel Rodríguez, posición oficial del Ejecutivo, de Tito Sánchez, a estas horas. Expresar en nombre del gobierno nuestro rechazo y condena a este tipo de actitudes, comportamientos que además son denigrantes desde el punto de vista del servicio público, incompatibles con el compromiso público. Creo que es muy importante subrayar que de forma tajante sea abordado la respuesta que se ha dado a este caso, con rotundidad, con prontitud, y sin duda es algo que debemos subrayar. Cuando no hay nada que ocultar, no hay tiempo que perder, y yo creo que aquí se ha visto claramente. Este es un gobierno que traslada tolerancia cero frente a la corrupción, es una seña de identidad de este gobierno, este gobierno que ha trabajado por la regeneración democrática, por la transparencia, por la ejemplaridad, y por tanto ahí está nuestro compromiso. Me preguntaba usted por el Partido Popular y por las solicitudes de comparecencia. Fíjese, no me deja de sorprender que se encuentre tan animoso el Partido Popular con este caso. Precisamente ahora estábamos conmemorando ese primer aniversario de los cambios en el Partido Popular, de casado a fijo, y en aquel momento de lo que se trataba en el Partido Popular era precisamente de abordar la regeneración del Partido Popular o tapar la corrupción. Y aquello se resolvió por la segunda vía, la de tapar la corrupción eligiendo a Feijóo como responsables. Y eso se evidencia todavía hoy, eso ocurrió hace un año, pero estos días hemos visto al líder de la oposición sentarse a la mesa con un imputado, le hemos visto fotografiarse con una alcaldesa que todavía nos tiene que explicar de dónde ha sacado esos 12 millones de euros que no declaró, y por tanto el mismo ánimo que les veo en este caso, me gustaría encontrarle en los casos que les afectan directamente y que no están rechazando o respondiendo con tanta rotundidad. En cualquier caso, en nombre del gobierno de España rechazamos de forma contundente estos hechos, estos comportamientos, como digo, tolerancia cero frente a los mismos. ¿Qué poca vergüenza tienen estos tíos? Ni tienen vergüenza ni la conocen. Dice, fijaos qué traidor y qué traicionero es el ecuaje. Dice, estamos deseando encontrar esos casos o encontrar esos casos, coño, pues buscad, a ver si encontráis. Porque Alberto Núñez Feijó, fueron una foto de hace 200 años, que creo que no había nacido ni yo, o si había nacido ya se me ha olvidado, con un tío que en aquella época hacía contrabando de tabaco y que tampoco era amigo suyo, ni tenía negocios con él y que le invitó un día a dar un paseo en su barco, no le habéis encontrado absolutamente nada. Alberto Núñez Feijó y después Iván Espinosa de los Monteros, porque toda la oposición, la decente, el Partido Popular, Vox, y parte de los socios parlamentarios, incluso algunos de los más mugrosos del gobierno de Sánchez en la Cámara, han pedido, han exigido y están dispuestos a unirse para que se cree una comisión de investigación, esa que ha dicho Pachi Nadie, ya que no se va a crear. Escuchamos a Alberto Núñez Feijó. Es un caso de corrupción cutre, y es un caso de corrupción lamentable, que los congresistas y los senadores acuden a Madrid no a cumplir sus funciones, sino a divertirse de forma lamentable por las noches con todo tipo de prácticas, desde la prostitución a la droga. Me parece que eso para un partido político es una bomba en sus principios éticos y nos parece que ya están sin tiempo para explicar exactamente qué es lo que pasa, cuántas personas son, quiénes son esos 15 parlamentarios, ellos lo saben, cómo no lo van a saber si asistían a este tipo de fiestas por llamar alguna forma este tipo de actuaciones, en fin, vamos a ver lo que ocurre, pero me da la sensación que el Partido Socialista lo quiere tapar, pero yo creo que aquello que se quiere tapar al final siempre sale. Desde el PSOE le piden la misma contundencia con casos de corrupción del PP. Yo creo que los partidos tienen que ser muy coherentes y de la misma forma que yo critico la actuación del Partido Socialista por parte de nuestro partido, que salga lo que tenga que salir, que se investigue lo que se tenga que investigar y que se aclare lo que se tenga que aclarar. Estamos hablando de un caso de hace bastantes años, pero lo cierto y verdad es que a veces las cosas uno se entera posteriormente, pero lo importante es que lo que haya ocurrido que se conozca, con independencia del contenido y alcance de lo mismo. Son algunos periodistas, estos sí que son periodistas de Partido y además de la peor especie. Hoy estamos en lo que estamos, mañana podemos estar en otra cosa. ¿Qué demonios tendrá que ver esto? Y esta es Doctrina de Moncloa que repetía también en las últimas horas Marlaska como un papagayo con Jorge Fernández, con la Kitchen, con la... Iba a decir con la Gürtel, no, porque en la Gürtel si había pasta, en la Kitchen no había un duro. Y aquí se han depredado, seguramente no podemos decir cuántos, porque esto acaba de arrancar y el asunto está subyúdice. Pero seguramente muchos millones en comisiones de dinero del erario público. Siempre periodistas dispuestos a ser palanganeros del gobierno y hasta en los peores momentos pues a cuchillar a un líder de la oposición en este caso que acaba de llegar. ¿Qué demonios sabe Alberto Núñez, hijo de la kitchen? Bueno, escuchamos a Iván Espinosa de los Monteros y abrimos el debate. Responsabilidades depuradas las que se han producido hasta ahora. Supongo que hoy el señor Pachi López, si todavía le cree a alguien, utilizará esta oportunidad para dar las explicaciones oportunas. Pero realmente lo que nos interesa saber es si esto va a acabar, como todos los casos de corrupción del Partido Socialista, como el caso de los ERE, en el que al final no pasa nada. En el que al final nadie ingresa en la cárcel. En el que al final el Partido Popular tampoco quiere ver a los responsables del Partido Socialista procesados. En caso de que fueran culpables, encarcelados. A mí me recuerda ya peligrosamente a estas sentencias firmes, casos con sentencias firmes que hemos conocido y que, como digo, acaban con el responsable, con el señor Griñán, que sigue en la calle, que sigue en la calle a estas alturas de la película. Y el consenso bipartidista, hablando de indultos, de que no nos gusta ver a la gente responsable en la cárcel. Y una vez más, pretenden que la sociedad suma la corrupción como algo normal, como algo consuetidinario a la política del bipartidismo. Esto es algo que tenemos que aceptar. Pues mire, no. En Vox no lo vamos a aceptar. Por eso les anunciamos que Vox se presentará como acusación popular en este caso y procuraremos llevarlo hasta las últimas consecuencias. Bueno, Juan Carlos Berbejo, ¿a ti te parecen un poco golfos, regular de golfos o muy golfos? Tachése lo que no proceda. Yo creo que la la trama esta que se irá sabiendo poco a poco más porque lo irán dosificando, como bien decías al principio del programa, pues lo que va a desvelar es lo de otras veces, ¿no? Una serie de personas relacionadas con la política que utilizan su estatus jurídico privilegiado del momento para lucrarse y crear unos patrimonios opacos y en paralelo, pues como suelen ser además personas bastante estúpidas, toscas y prepotentes, pues nos dejarán una serie de viñetas, ¿no? Poned la viñeta otra vez que quiero yo que el personal la vea por si no la ha visto bien, la viñeta de los calzoncillos del power man socialista, perdona, Carlos. Sí, y yo aquí, a ver, esto, o sea, lo peor de todo esto es que el peor delito que hay es el de la omisión, el del encubrimiento. Esto lo sabían en el Partido Socialista desde hace lustros, lo sabían. Lo que pasa que siempre hay buenas personas en los partidos políticos que denuncian las cosas y lo que hacen a esas personas es aplastarlas, segarles la cabeza, cortarlas, echarlas, hacerles la vida imposible y eso pasa en los partidos políticos incluido en el mío y van siempre contra el denunciante, siempre. y al final la mierda llega hasta arriba, sale por las orejas y entonces ya es cuando alguien decide fuera. Pero no te preocupes que esto lo vamos a dilatar. Igual que pasó en su día con el PP, con el tema de Bárcenas, que hicieron todo lo posible para enmendarlo, pues aquí es lo mismo, es decir, aquí tenemos a una jueza que no ha podido meter a este pajarraco en la prisión preventiva porque el fiscal ha decidido no pedirla, que es la única acusación que hay. Y esto está claro, que ha recibido instrucciones de algún sitio para que se dilate el procedimiento, para que se destruyan pruebas y para que el juicio tarde, pues años y años y años, eso sí se produce. Y si un día condenan a los pajarracos estos, pues pasará como con Griñán que no entran en la cárcel porque ya cuando vayan a entrar les habrá salido un melanoma en el culo y dirán que es que tienen que tratárselo porque están pobrecitos y no sé qué y luego habrán cambiado el código penal porque no habrá sido de lucro de no sé qué y tal, o sea, esto es una basura auténtica. Esto es una auténtica basura. Así que bueno, si quieren hacer una comisión de investigación en el Congreso que la hagan pero como eso no sirve para nada, nada más que para cobrar dietas. Esa es otra, para cobrar dietas que es para lo que sirve eso. Y para llamarse unos a los otros no sé qué pero es que se podía cambiar la ley se podía incluir como prueba o como sentencia las comisiones de estas parlamentarias. En otros países es vinculante a nivel judicial las conclusiones de los parlamentos. Aquí en España es que no es vinculante por lo tanto. Fernando, tengo yo noticia y bueno, hemos leído en diversos medios que hay mucha preocupación en el entorno de Moncloa y en el entorno más cercano al propio presidente del gobierno. Ponedme la foto donde se ve a Tito Sánchez y a Tito Berni. Hay varias circulando los últimos dos, tres días. Ahí están los tíos en la Bona y Compañía. Esto pues no sé qué será, pues ser Fitul, pues ser cualquier evento, cualquier feria o lo que sea. Bueno, hombre, un líder político se hace fotos con mucha gente y más, este no es mucha gente. Este Menda aparte de ser uno de los 120 parlamentarios del grupo parlamentario socialista en la Cámara Baja, el mayor grupo de la Cámara Baja, decía el otro, hacía referencia a Bermejo al caso Gürtel. Reproducen comportamientos tanto Pedro Sánchez, ese caso al que se refieren ustedes como Cuchicuchi Montero, la número dos del PSOE, ministra de Hacienda que dijo esa persona de la que usted me habla, esto suena, que estoy seguro que ni ellos eran conscientes cuando lo estaban diciendo, no, María Jesús Montero a este le tiene que conocer o por razones porque es que era el portavoz adjunto en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, ¿cómo no le va a conocer la ministra de Hacienda? Hombre, no sean ustedes, además, no les voy a llamar encubridores, ¿por qué? Porque no sabemos, el asunto está subyúdice, pero no sean ustedes ridículos. Pedro Sánchez y los entornos de Moncloa, Fernando, dicen, dicen las informaciones a las que hemos tenido acceso que están muy preocupados porque esto se los puede llevar por delante. Sobre todo lo que más sorprende es que el partido que sea bandera como feminista y defensor de la mujer y demás sea el más putero. Es verdad. Es que es casual, es decir, porque ellos defienden a la mujer y tienen como bandera de decir la defensa de la mujer y las trabajadoras sexuales y tal. Sí, acordámonos, acordáis del 8M, Del famoso 8M, el día, la defensa. También decían eso. Pero bueno, pero dices por la parte adversa, ¿no? Sí, claro, claro, es un problema de medir. Ellos son los que banderan esa bandera y tienen esos ideales de la defensa de la mujer y luego casualmente, a ver, es una condición urbana, es decir, que cada uno haga lo que quiera con su tiempo libre, con su dinero y con su vida personal. Otra cosa es cuando representas a alguien y cuando tú eres representante y para eso estás como diputado en una cámara o en este caso la cámara baja y eres parlamentario, ahí te debes a una serie de, es igual que el que le tocas a rey o reina, por ejemplo, en nuestro caso, es decir, pues tiene que asumir esas obligaciones que dimanan, lógicamente, del cargo que ostenta. Es decir, pues cuando eres parlamentario tú tienes que, te debes una serie de, que aunque te guste irte con amigos, amigas e intoxicarte o meterte hasta las trancas de sustancias psicotrópicas, cada uno es muy libre, pero no cuando... Si te llevan luego brazos a tu casa, no se entera nadie, la duermes y además te lo has pagado de tu dinero, pues... Querido director, pero no cuando ostentas un cargo público o eres un representante de... No, porque te ven cualquiera y además, oye, esto, hasta hace 20 años os acordáis cuando esto no existía y oye, pues quien más quien menos se hacía una escapadita con esto, está muerto todo el mundo. Pues ustedes son testigos y ustedes también. ¿Recuerdan ustedes Francisco Camps? Sí, claro. Dos trajes que todavía tampoco... Dos trajes. ¿Ven ustedes la diferencia que hay entre uno y otro? Y ya no es porque sea... La pobre grita, dos o tres bolsos... La ideología, ya no porque sea la ideología de decir liberal, progresista, o tal, digo, no, 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 digo usted, tenga usted un poco de decencia. Y lo que sí que deberían es decir, lo que sí que debería el votante, ya es al que de alguna forma invoco, es decir, que por favor, que sea consciente de realmente que es una condición humana, que la gente pueda hacer lo que quiera con su vida privada y hacer lo que le dé la gana, pero no cuando eres un representante público, querido Rico. Renato Martínez Albao. Bueno, yo quería también dar la... ¿Qué te sugiere? Sí. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando dices, joder, otro puñado más de socialistas en farlopados y con señoras de moral distraída? Nada nuevo, Bajolso. Bueno, pues yo quería dar una serie de retazos, de lo que... Yo evidentemente he visto la corrupción en primera persona, he visto todo esto desde hace muchos años. Por tu tierra tenéis más de un garbazo negro. Y por algunas cuestiones más. Pero quiero decir que el PSOE precisamente es que reincide y reincide nuevamente, pero vamos, de muy antiguo ya. Porque yo quiero dar un retazo muy importante que es que dónde están, cómo se llevó en 1937 las 510 toneladas del Banco de España, de oro del Banco de España y sobre todo las monedas, que tenían un valor intrínseco inconmensurable que nunca podremos llegar a saber cuánto fue. Y este señor fue largo caballero, que era un socialista de los de Tomo y Lomo de la época del Partido Socialista. Pero es que las juventudes socialistas unificadas con el señor Santiago Carrillo hicieron lo de Paracuellos y fue la matanza indiscriminada de civiles que hubo y de civiles y de militares y de toda clase, de curas y de más de 5.000 personas en Paracuellos, Aravaca y además otras localidades que fueron a descansar también por los alrededores. En Aravaca 300 personas. Pero es que continuamos la gloriosa historia del Partido Socialista y llegamos precisamente en los años 80 a la creación del terrorismo de Estado con los GAL y detrás del GAL vino la colaboración con Banda Armada con el Faisán. Pero es que seguimos con todo ello y llegamos a los seres y los seres que eran cocaína, prostitución y corrupción. O sea, es que esta, repito, esta es la historia para que cuando salgan en la televisión nos den a nosotros lecciones de lo que representa el Partido Socialista en la historia de España. Repito, estoy yendo hasta 1937 para retrotraerme en la verdad de lo que representa el PSOE. Pero es que detrás de estos seres ha venido la destrucción de España. Léase, la sedición y la malversación y ahora detrás de esto viene otra vez la cocaína, la prostitución y la corrupción. Pero, ¿qué es lo que nos estamos encontrando aquí? El problema que nos estamos encontrando aquí es que primero parece ser que hasta el gobierno de Canarias está inmiscuido, está metido dentro de esta trama, con lo cual ya aflora directamente a altos estamentos de nuestro Estado. Si ya hablábamos de destrucción del Estado a través de dar alas a los socios independentistas llegando a la reforma de la sedición y evidentemente el delito de la malversación, vemos que el gobierno de Canarias puede estar metido. Pero es que está metido el Congreso de los Diputados, es que se están metiendo a las estructuras básicas de nuestro Estado, está metida la Guardia Civil, es que está metida la Guardia Civil porque parte de la trama también veremos a ver en cuestión de sumario a ver qué es lo que vamos leyendo a raíz de todas estas cuestiones. A mí me están informando de todo ello y está metido como no podía ser de otra manera este glorioso Partido Socialista que no representa otra cosa más que la cocaína, que la prostitución y que la corrupción y quedar a los separatistas hoy en día en pleno siglo XXI. Os habéis de verdad, os habéis hecho unas elecciones que vamos, que en el momento que lleguen las elecciones no os vamos a recordar esto sino que os vamos a recordar todo vuestro pasado. Nos tenemos que ir un instante solo a publicidad y a la vuelta turno de palabra de Dota Viz. Venimos en un minuto. Natur House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natur House más cercano y online a través de naturhouse.es Natur House 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Estás a sólo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El 3 de marzo entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es Estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación la alimentación natural todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud aquí en parafarmaciamundonatural.es entre las 7 y media y las 9 y media de la noche no falte te esperamos El intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas en la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Sibioline Megaflora es un complemento a base de insulina probióticos y vitamina B6 que aporta inulina quería decir y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga pueden encontrar Sibioline Megaflora en su tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural lo pueden adquirir también directamente en la web Parafarmacia mundonatural.es o llamando al 91 446 0000 Don David Gómez que le debo palabra ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno es decir la doble vara de medir de los socialistas por un lado pero yo me pregunto una cosa ¿Dónde está la ministra de igualdad cuando más se la necesita? No la tenemos ¿No? Luego la vamos a escuchar con alguna cuestión Bueno es decir que 15 personas estén implicadas supuestamente ¿No? 15 que sepamos de momento que no sabemos ni los nombres vamos a tardar horas 48 en saberlo con otra 15 y con otras 300 que nadie sepa nada de esta historia que nadie haya escuchado nada no es creíble o sea no es creíble porque estamos en España y estamos en España del chismorreo entonces como estamos en España el diputado de turno seguramente es conocedor de esta historia que no haya trascendido pero lo que me parece más sorprendente de todo esto es que el Partido Socialista cuando ha ocurrido algo en el Partido Popular o en otros partidos rápidamente ha sacado los Dobriman a la calle a morder a todo el que se ha puesto delante comisiones de investigación que rueden cabezas bueno aquí de momento el grupo parlamentario socialista que es una auténtica vergüenza no ha dicho nada es decir no ha dicho bueno no sé creemos que no vamos a hacer una comisión no 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 que la hagan de forma inmediata es decir vale para algo no bueno algún político dijo que si quieres que no se sepa nada montó una comisión pero de la misma forma que piden comisiones para todo que la hagan antes mencionaba aquí Fernando Fanego los dos trajes de Cannes ojo trajes que nunca se probaron es decir aquello no ocurrió es decir ha salido libre de polvo y paja ojo ojo el azote que se le dio por tierra mar y aire a Francisco Camps en aquel momento hoy silencio total pero vamos a mayores es decir el partido socialista al final o los integrantes del partido socialista vamos a ser más generosos todo lo cierran con cenas droga y prostitución es alucinante alucinante aquellos que son el paradigma de la defensa de la mujer bueno pues luego después nos cuentan seguramente si rascamos la hemeroteca y cuando salgan los nombres de los 15 magníficos probablemente tengamos en la hemeroteca charlas o cañonazos diciendo bueno protegiendo a la mujer ojo cuidado con el asunto entonces bueno es grave a mi me parece muy grave me parece súper grave y esto ocurre en una tierra que yo conozco bien que es Canarias es decir ocurre en una tienda en una tierra donde bueno pues el agricultor canario que muchos de ellos son agricultores lo que ha ocurrido es decir necesita esas ayudas porque las necesita entonces bueno pues le cuentan que fulano lo puede hacer y pica pica el anzolo realmente luego vemos como muchos de ellos no llegan a conseguir nada es decir es dinero tirado si se le permite la expresión y engañan una estafa una estafa claro si nos ponemos puristas es decir el señor que de buena fe no sé si buena o con ninguna intención ha soltado el dinero ha soltado el dinero para que estos señores se vayan de putas y se encoquen hasta las orejas es decir realmente no ha soltado el dinero para que le hagan de mediador de nada porque realmente luego no tienen absolutamente nada eso es lo que vendían exacto entonces es sangrante que los propios representantes públicos usando su cargo y posición estafen a los ciudadanos y algo más de esta forma es alucinante es decir como como su posición afecta de tal forma al ciudadano que dice no 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 yo voy a pagar a ese señor porque me lo va a conseguir y tal 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 y el ciudadano lo hace entra en ese juego y entra en esa dinámica pero ellos ellos se valen de su posición ojo que hay un general también envuelto en esta historia vamos por partes porque esto tiene muchas ramificaciones Juan Carlos Berbejo tú te lo digo porque eres bueno don David también tiene experiencia política pero tú quizás eres la persona más cercana a la política en la mesa no es que se prevale hay una prevalencia de su cargo de su presupuesto y tal es que se reunían en dependencias oficiales y eso yo incluso yo creo que jurídicamente o judicialmente tiene ya un tratamiento que ya son palabras mayores igual que el despacho un despacho en la delegación del gobierno de Sevilla sin tener por qué tenerlo lo ocupaba un hermano del vicepresidente del gobierno y cuando empezaban aquello se hizo célebre por el cachondeo y decían y en calidad de que tiene Juan Guerra despacho en la delegación del gobierno de Sevilla de que va a ser en calidad de hermano de Alfonso bueno pues este no era hermano de nadie era el portavoz adjunto del grupo socialista de la comisión de economía y hacienda y una de las cosas que va a pedir la oposición que ha pedido ya la oposición es saber qué dependencias oficiales del congreso de los diputados utilizó este diputado para presuntamente hacer esos negocios sucios o sea esto le da un toque todavía más si cabe de gravedad a todo este asunto porque si se reunieran yo iba a decir el nombre de una cafetería de Madrid en cualquier restaurante o en cualquier cafetería como de hecho hacían pero es que el tío se los llevaba al congreso para qué como bien decía don David para impresionarles oye empresarios pues a lo mejor posición de dominio posición de dominio y a la dirección general de la guardia civil en Guzmán en los despachos todavía don Juan Carlos de mandos y volvemos a hacer otra ronda ordenada yo le voy a hacer a usted una pregunta en vez de usted usted porque cree que que sea fácil porque los periodistas ya saben que somos flojitos en todo usted porque cree que lo hacía allí en el congreso se lo acabo de decir pero además para que le vieran y además se me ocurren 50 cosas podemos estar aquí hasta las 8 de la tarde no, no creas hombre no porque es una práctica habitual de todos vamos a ver no, no, no para que no les vieran no vamos a ver cuidado vamos a ver yo voy a ser muy claro es decir porque lo hacían todos quiere decir bueno pues porque lo hacen porque lo hacen muchos allí allí en el congreso entra gente de todos pelajes y coño pero no para bueno si hasta entro yo para estas gorrines y yo también bueno yo porque tengo una acreditación como periodista no, no, no pero si no la tengo un diputado amigo yo no tengo acreditaciones yo entro no, pero si entras como invitado un diputado sale a buscarte a la garita y entras exactamente y comes allí con él entonces por lo tanto allí eso es si este lo hacía es porque ve que lo hacen otros y porque eso si otros te ven porque claro si tú es decir si tú ves a compañeros tuyos que entra ahí con gente que no conoces y que se meten en despachos ahí entran muchísimos invitados al día pues tú tú puedes llegar y decir oye macho y quiénes son esos y por qué traes a estos o sea eso se hace porque tú imagínate que en tu despacho unos amigos míos de abogados entra allí gente que no conoces y con empleados tuyos y entonces y dices oye y tú luego vas y le preguntas oye si quién era pero en mi casa por eso no en la casa de todos pero en la casa de diputados por ejemplo un portavoz del congreso o sea un portavoz de un grupo político pues si ve a un diputado suyo con gente extraña pues lo suyo es preguntarle oye y eso de dónde sale tú te planteas Juan Carlos que sea gente extraña yo que me he movido en ese ambiente la gente entra y sale y yo ve salvo que tú de repente veas por allí a un tío famoso que es un corrupto reconocido yo nunca he visto el bigote yo a mis empleados les preguntar yo les veo y les pregunto y además tú lo harías tú lo harías claro y en ese y en modo compadreo porque se les ve que están en modo compadreo más todavía les diría oye macho esto qué es entonces es decir esto lo sabe todo el mundo lo hacen allí muchísimos y unos se copian es como diciendo es lo que le decía Lourdes Angarina a este a su a su cuñado ah es que los demás no lo hacen es que los demás no se reúnen con los empresarios y con no sé qué es así o no es así bueno pues entonces la pregunta es don Eurico ¿por qué lo hacían? pues porque allí lo hace muchísima gente y este decía mira venid aquí que os traigo aquí a los despachos oficiales de todo el mundo y aquí os sentáis unos sillones de terciopelo hombre vamos a diferenciar dos cosas una de los diputados lo hagan se llama malversación de fondo se llama así se llama así pero bueno ahora ya no ahora ya cambiamos vamos a diferenciar dos cosas habría que ver la figura pero hay varias cosas hay varios delitos claro vamos a diferenciar dos cosas una cosa es aquel que va al Congreso de los diputados y lógicamente los diputados se tienen que reunir con empresarios con sectores es que eso es habitual no es que nos tengamos tirados de la pechera y no son empleados al uso son diputados es decir yo conozco cientos de diputados que se reúnen con gente de su provincia lógicamente lo tienen que hacer y lo hacen en el Congreso de los Diputados cosa distinta es que tú uses esa figura para tener una posición de dominio sobre a quien quieres impresionar a quien luego vas a estafar o a quien luego vas a cobrarle una mordida eso es otra historia estamos hablando de otro tema ahora reuniones en el Congreso de los Diputados yo como abogado yo me he reunido en el Congreso de los Diputados con la Comisión de Justicia no pasa nada es lo habitual es lo normal y sería normal otra cosa distinta es que se usa el Congreso de los Diputados para cometer un delito eso es otra historia estamos hablando de otra historia la familia Puyol de un 3% un segundito vamos a continuar un rato más con este asunto porque veréis y hay más ramificaciones el tema de la Guardia Civil no lo quiero yo pasar por alto porque a mí por unas razones y a don Fernando Martínez por otra pues nos duele particularmente y nos ha movido a una especial perplejidad esa línea de investigación pero antes yo os comentaba vamos a encajar un asunto porque le estamos dedicando hasta más tiempo el que merece y hoy había también una referencia económica que yo quiero comentar con don Roberto Centeno que lo tengo ya como decían antes los clásicos al aparato Roberto ¿cómo estás? buenas noches muy bien oye estamos pasando aquí un rato bueno estamos echando un rato bueno como dicen en el sur con pues ya sabes la cabra tira al monte con estos socialistas tan aficionados a las fulanitas a las sustancias estupefacientes y a y a pegarse o pi para escenas eso sí cuando paga otros cuando paga el erario público y no es porque estemos para fiestas porque hoy hemos conocido un dato el gobierno ya no puede aficionarse bueno esto de ya la inflación intermensual que esta chorrada no lo había oído yo en la vida el otro día nos reíamos Daniel Lacalle y yo de la estupidez bueno pues ya no se pueden aferrar ni a eso porque en febrero vemos que ha aumentado dos décimas y ha salido la ministra de Hacienda Chiqui Montero yo la llamo Cuchicuchi Montero está un poco nerviosa esta mañana pero me ha dicho que no pasa nada porque con la política que están aplicando ellos de contención de la energía de los precios de la luz del transporte público y con la bajada del IVA de los alimentos que somos los que más es decir ellos el gobierno los que más están conteniendo la inflación yo no sé si a ti Roberto te dan ganas de reír de llorar o de irte a agarrar alguno de ellos y agarrarles por la pechera bueno la verdad es que me produce una profunda indignación pero no solo lo que dicen estos sino la nula reacción del Partido Popular y del señor Feijo pero vamos a ver para que la gente comprenda lo que está pasando mira el primero de agosto del año pasado la vicepresidenta económica esa mentirosa con patas nombró a la sectaria una tal Elena Manzanares como nueva presidenta del INE lo hacía por la dimisión de Juan Rodríguez Pons por la forma de calcular el PIB que no era del agrado del gobierno nada más nombrar a esta socialista andaluza Manzaneras se produjo señoras y señores querido Eurico el milagro de los panes y los peces en solo siete meses siete hizo que España pasara de ser el país que menos crecía y más infracción tenía de Europa a ser el país que más crecía antes no sé si he dicho más o menos antes era el que menos crecía y más infracción bueno pues ahora el que más crece y el que menos infracción tiene la verdad es que Eurico además te quiero decir que esto lo hizo sin despeinarse sin despeinarse bien ¿qué ha pasado aquí? la verdad es que es absolutamente vergonzoso que esto no se denuncie donde se tiene que denunciar y por quien se tiene que denunciar bien miren ustedes CaixaBank explicado en diciembre es decir hace nada uno de los fundamentos de este agro concretamente explicaba CaixaBank que mientras la factura sobre la luz el INE la ha bajado la había bajado un 14,6% la realidad es que para el 65% de los españoles había subido nada más y nada menos que un 21,6% ¿por qué? porque la manzanares la manzanares o manzanera la manzanera solo cuenta los contratos regulados pero no el 65% es decir los dos tercios de los mismos que es la parte más importante pero aquí hay muchas cosas mucho más grandes la primera es que Eurostat se lo cree pero bueno ¿cómo estos corruptos estos golfos cuántos pagan pedazos de desgraciados para poder aceptar estas cifras? pero es que la manzanera ha hecho más cosas no lo sabrán ustedes o no lo sabrán la mayoría el IPC se calcula sobre la base de 12 grandes apartados tiene que uno es alimentos frescos otro es vivienda en fin otro es educación etcétera bien entonces estos apartados tienen un peso una ponderación en la inflación diferente el que más tiene es el de los alimentos frescos y las bebidas no alcohólicas que tiene pues algo así como un 24% de la inflación el que menos pues la enseñanza o que está en el uno y pico por ciento bueno pues esta tiparraca del PSOE no sé si lo he dicho antes pero si no lo digo ahora bueno lo que ha hecho es cambiar las ponderaciones aparte de la estafa gigantesca que ha denunciado CaixaBank nada sospechoso de exagerar bien la situación en estos momentos señoras y señores para no extenderme demasiado es que estos tíos hablan de una inflación del 6% y la inflación que en este momento está soportando la familia media española es del 20% es verdaderamente ni menos inflación ni más empleo ni más PIB bueno creo que está con vosotros el señor Bermejo que podrá explicar ahora le voy a dar la palabra porque lo está pasando se lo estás haciendo pasar mal Roberto que lo sepas ahora le voy a dar la palabra Bermejo pero perdona esto quiero decir una cosa que verdaderamente me tiene absolutamente indignado es el hecho de que el señor Feijó y todos sus secuaces muchos columnistas bueno hoy el Arcadí Espada que ha publicado en el mundo un artículo contra contra Tamames absolutamente vergonzoso y falso pero bien califican de pato chada el que alguien explique en el Congreso de Diputados todas estas cosas que les estoy contando que es que son de vergüenza que explique en el Congreso de Diputados que somos el país según la OCDE que más se ha empobrecido a las familias el 7,8% que explique que somos el país de la OCDE con mayor paro y el paro juvenil ya ni les cuento que explique que tenemos una deuda que no podemos pagar y que sale a la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 60 o 70 años esto según el señor Feijó y toda la recua de columnistas y mangantes que están diciendo lo mismo es una patochada entonces ¿qué coño es lo que hay que explicar a los españoles? bueno pues esto ya lo saben tenemos una inflación del 20% para que lo sepan no del 6% y ya ven ustedes la explicación que ha dado CaixaBank porque bueno estos tíos según el INE la electricidad y el gas han bajado el 14,6% y según CaixaBank el 21% una barbaridad Roberto Centeno muchísimas gracias como siempre por tu ahora dicen los finos los milenias por tu masterclass por tu lección magistral como siempre te envío un abrazo ahora lo voy a preguntar a Bermejo porque le has hecho pasar un mal rato porque se está riendo y yo creo que tiene ganas de decir algo que te lo diga que te lo diga lo del PIB por ejemplo ah sí sí Roberto un abrazo cuídate maestro oye bueno luego volvemos otra vez a Tito Berni y tal hoy vamos con una escaleta un poco loca pero es que Roberto tenía prisa por eso le ha adelantado ¿se puede saber de qué se ríe usted señor Bermejo? ¿qué le hace tanta gracia? bueno la forma que tiene de decir las cosas Roberto es un gran comunicador no me fastidies pero dice verdades como puños además no y como además es mi gran amigo porque lo quiero muchísimo algo que añadir de todas formas a la explicación que él ha dado o que abundar o que ampliar bueno sí lo del milagro de los panes y los peces ya lo hemos comentado aquí o sea que es falso la inflación que nos ponen aún así no han tenido más remedio que subirla porque claro ya hubiera sido vergonzoso que hubieran puesto que aún bajaba más hoy he oído a algunos economistas de pupitre de esto de ataos al pesebre que no que marzo va a bajar que va a ser a moderar teóricos teóricos que es acojonante pero lo cierto y verdad es que a ver lo que lo que está pasando es también es un poco extraño porque es verdad que el precio de la energía ha bajado ha bajado en los últimos meses de hecho el precio del gas está por los suelos es decir se acumuló tanto gas en Europa y en el mundo que ahora pues casi nadie compra gas no y que al principio del invierno ahora sí pero tampoco hizo tanto frío que se destacó como un dato que también había minorado un poco bueno esperamos que sale el gas por las orejas entonces el tema es que supuestamente como la demanda se ha deprimido es decir ahora se está comprando menos porque ha caído el consumo porque a la gente le cuesta más caro el crédito y en cambio los bancos no dan remuneración es decir están deprimiendo la demanda por dos vías primero te hacen más caro el crédito y luego no te remuneran los depósitos por lo tanto te joden dos veces deprimen eso tira del precio la baja tira del precio por lo tanto al haber menos demanda pues la oferta aumenta y entonces supuestamente y digo supuestamente los precios deberían estar bajando y yo digo supuestamente y además como cuesta más barato fabricar los bienes y servicios ahora porque la energía es más barata que hace seis meses por lo tanto los stocks se han ido vaciando del producto caro vamos a llamarlo así y ahora o debería estar entrando ya producto más barato pero sin embargo no está ocurriendo eso los precios siguen subiendo ¿y por qué está pasando eso? venga hombre pues mira yo a día de hoy no no encuentro otra explicación a saber dos puntos a la especulación no encuentro otra explicación a que está habiendo una especulación brutal a nivel global provocada y esto puede sonar populista pero yo creo que hoy los oligopolios están pasándonos factura a todos pero a lo bestia además a lo bestia porque está en la concentración que hay tanto bancaria como energética como alimentaria como distribuidora que nos están haciendo pasar factura voy a intentar resolver este asunto de la economía muy rapidito porque tenemos pendiente todavía cerrar el asunto de Bernie y algunas cuestiones más en escaleta ¿querías decir algo Fernando? sí bueno referente a la economía cuestión muy preocupante evidentemente tienes razón los oligopolios están ahí y precisamente pues sí nos pueden estar pasando la factura evidentemente pero es que esto hay que añadirle muchas más cosas evidentemente tenemos un IPC disparado estamos en el 7,7 en este mes o sea algo tremendo cuando el mes pasado estábamos en el 6,1 el paro seguimos en cifras brutales del 13 y pico y el Uribor sigue disparado también o sea aquí hay también una componente bueno casi perfecta una cuasi tormenta perfecta pero es que los españoles estamos pagando alrededor de los 196.700 y pico millones que nos viene a representar casi 875 euros mensualmente por cada español por cada grupo español o sea es que estamos pagando de los 18,7 millones de hogares que hay pues estamos pagando esta factura de 196.758 millones porque precisamente la gestión de este gobierno es negativa es negativa y hay que decirlo así ¿por qué? porque la recaudación del estado ha subido es que hay que decirlo claramente es que la recaudación del estado ha subido en torno a los 26.000 millones más que el año pasado es que es una barbaridad estamos en 254.000 millones cuando el año pasado estábamos en 228.000 millones ¿y por qué ha subido? porque nos están recaudando más con el IVA con el IRPF ojo que el IRPF ya vamos a empezar a hablar del 13 y del 14% porque la inflación subyacente la que pagamos todos los días en la cesta de la compra está al 7,7 es que es una barbaridad es que es una barbaridad no solamente podemos ceñirnos a un solo a un solo argumento es que los impuestos la inflación subyacente que estoy hablando la estamos pagando a pasos agigantados y sigue subiendo repito y sigue subiendo porque la pagamos todos los días los impuestos de sociedades representan 5.000 millones 5.000 millones un 20% más que se lleva el gobierno por el IVA por el IRPF y también se está cobrando absolutamente a todos incluidos a los autónomos a los autónomos y a los trabajadores porque las tablas que nos están metiendo en este momento son confiscatorias repito confiscatorias porque no se hacen por salario real y por acabar decir que la deuda del Estado es 1,1 billón y medio o sea 1,5 billón o sea perdón billón y medio repito y ha subido ¿por qué? o sea es que tenemos tenemos que tener en cuenta que esto es producto de la gestión de este gobierno porque el problema es que ha subido la deuda que ha generado este gobierno en 345.000 millones repito el gobierno ha generado 345.000 millones de deuda mira mira como se me ven los deditos mira en los deditos ¿sabéis por qué le hago esto? porque tengo que irme a publicidad desde hace un minuto un minuto y volvemos inmediatamente Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de Mundo Natural en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética el 3 de marzo entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación la alimentación natural todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud aquí en parafarmaciamundonatural.es entre las 7 y media y las 9 y media de la noche no falte te esperamos